Miles de personas han manifestado en Madrid por el 1 de mayo para pedir jornadas más cortas y salarios más altos. Los líderes sindicales han estado acompañados por buena parte del Consejo de Ministros. Con motivo del Día del Trabajador, alrededor de 10.000 personas según Delegación de Gobierno y 100.000 personas según UGT y Comisiones Obreras han salido a las calles de Madrid en este 1 de mayo reivindicando una mayor calidad en el empleo. Defendemos básicamente trabajar menos para vivir mejor, hace ya mucho que la jornada laboral de 8 horas se asentó, todo avanzado y sin embargo seguimos trabajando, aún así trabajamos y es difícil llegar a fin de mes, es difícil independizarse, entonces simplemente trabajar para tener una vida estable y vivir en libertad en ese sentido. Queremos trabajar menos para vivir mejor, queremos poder conciliar nuestro trabajo y todo con nuestra vida personal, poner a la persona en el centro. De este modo, ante la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral, los manifestantes se han mostrado a favor de esta medida, asegurando que es necesaria para la conciliación con la vida. Me parece importante, sí, porque hay que conciliar con la vida familiar y además en muchos sectores no se respeta lo que está establecido. Entonces yo creo que hay que luchar ahí, sobre todo en determinados sectores, como el sector servicios, por ejemplo. Ante esto y con el deseo de que salgan normas que mejoren la vida de los trabajadores. Lo que debemos hacer es seguir empujando, que hable las calles, que hable la gente, que hable la casa trabajadora, precisamente para empujar al Gobierno a tomar esas medidas que son imprescindibles ahora mismo. Yo creo que la precarización del trabajo, que hay muchísima y cada vez hay más diferencias. Los madrileños han salido para reivindicar un año más que lo que desean es trabajar para vivir y no vivir para trabajar.